¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Frezikus en un vídeo más y sí, vamos a seguir con nuestra partidita al Don't Starve, sí señor, a supervivencia extrema, aquí intentando vivir lo máximo que se pueda, a ver si carga el juego, dando a aguantar los máximos días posibles en este territorio hostil. Nuevo día, bien, 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 tenemos nuestro esto, vale, bien, una flor, no nos baje, no nos volvamos locos, vamos a coger comidita, esto cuando no tenga pala, cuando tenga pala voy a coger el arbusto, los arbolillos y esto me lo voy a traer cerca del campamento, que nos va a venir bien para tener recursos cerca, sin tener que movernos mucho, eso ayuda bastante, iba a decir eso ayuda mucho, pero ya me repetiría un poco, vamos a coger las piedras, a ver, vamos a poner aquí, tenemos, vamos a explorar un poco más del mapa, porque nos va a venir bien, cuanto más veamos del mapa, mejor para, uy, avispas, avispas, abejas, molestas, cuanto más veamos del mapa, nos va a venir bien, también para poder saber dónde podemos conseguir nuevas cosas y objetos mejores, dónde hay cada zona y esos recursos, nos gustaría tener cerca de casa, bueno, de la base que hagamos, una zona con piedras para poder picar esos conejitos, vamos a poder picar ahí las zanahorias, nos va a venir muy bien, ahora cojo, vamos a volver por arriba, aquí tenemos más, bien, bien, siempre es bueno andar, mira, tenemos sitios para pescar, bien, nos va a venir bien, aunque en el invierno se congelan creo, o sea que, hay que tener cuidado, bueno, mientras tenemos que ir aguantando, lo que se pueda, consiguiendo los máximos recursos, uy, ¿qué es esto? ¡Oh, mira! Amigo Chester, tenemos aquí un cofre que nos persigue, que eso también, mira, un topo, cofrecito, ¡eh! Cofre chulo, tiene hambre el bicho, quiere leer de cosas, venga, vallas, vaya, vaya, cogemos vallas, ¡qué tontería! Vamos a coger un poquito de madera, acabamos con el hacha este, y tenemos que hacernos una hacha nueva, ¿qué? Es que necesito un poco más de madera, que tengo cuatro, así que quiero hacer cosas, ¡oh! Aquí hay arañuscas, no, vamos a coger más árbol, más árboles, ese árbol, ese arbolito, van a venir bien las piñas, vamos a plantar algún árbol, porque si no va a venir el señor de los árboles, si no tenemos cuidadito, no tengo pala, es que si tengo pala, si tuviese pala esto lo quitaría, y nos da un cacho más de madera, las arañas, no sé si atacarlas, nos vendría bien, como lo saben, no tenemos más arañas cerca, ¿no? Estamos muy locos, muy locos, ¡mierda, qué idea! Estoy muy loco, ¿eh? Estoy muy loco, ¿eh? ¡Venga, cómo se trata! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que nos pegan! ¡Que nos pegan! ¡Una menos! Bien, nos cargamos a las arañitas, recogemos las cosas, y nos vamos a ir viendo para casa, que a estas horas hay que irse a la cama, los loonies y los niños se van a la cama, o semillas. Y para casita, que estamos un poco lejos, ¿eh? No me cargo el cacharro de la... del nido de las arañas. Bueno, porque no me da tiempo y... porque igual no fue bien a mí. Bueno, tenemos aquí la glándula de araña. Esto sirve para acular. No lo acabo de ver. No sabe lo que hacía. Eso igual, si se junta con alguna cosa... No nos vendrá bien. Agua, vaya. Una semillita, vamos a comernos. Tenemos que seguir explorando, después, vamos. Igual después, al día siguiente, nos cargamos las arañitas. Siempre que entramos en combate nos volvemos un poco más locos. La... La locura aumenta. Y eso no es bueno. Uy, topito, topito. El mechero te sirve como... antorcha. De lujo. Bueno, aquí... No me lo quiero cargar. Vamos a echar unas piñas. Ahí. Y un tronquito. Dos. Y unas vallas para... Tenemos hambre. He estado muerto de hambre y necesitamos... Papear. Además que nos han quitado bastante vida. Vale. No sé si gastamos algún conejo. Estoy por hacer... No puse trampas, ¿no? Voy a hacerme unas trampitas para conejos. Unos trampitas para conejos. Para poder irnos de caza. Que vamos a necesitar la comida. Así no me tengo que hacer un cofre ahora. Puedo ir tirando con este. De vecilla. El cultivo sigue igual. Echamos mierda, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Si es que nos curan uno y... Por curar un poco. Nada, tengo que ir a mierda. Vamos a guardar cosas. ¿Qué más podemos construir? Caña de pescar. Importante. Yo creo que me voy a hacer... Ah, necesito una cuerda. Es que tengo mis bocas. Vamos a hacer una balcita. Para el combate. Bueno, bichín. Nos vamos, ¿eh? Tú te quedas, yo me voy. Me voy a colocar el botón de atacar. Ah, bueno. Si estoy... Todavía voy bien. De salud mental. Ay, que no te pillo, pájaro. Paritos. Ay. Está guardando. Nos vendría bien también... Esta armadura, no. Armadura de madera. Ahí son dos cuerdas. Y a todas las hiervecillas que podamos... Que nos quedamos sin nada. Zanahoria. A ver. Para mí. Es mía. Mi hierba. Aquí no va a venir bien. Para pescar. Unas ranitas. Unos peces. Venga, 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 venga. De paseíto. A reconocer el terreno. Dentro de no mucho... Nos vamos a tener visita. Creo que es el día 5 o 6 o así. ¿Cómo te vienen los perros? Unos visitantes indeseados. Vamos a tener aquí comida para esta noche. De lujo. Y arbolitos. Y hierba. Las piedras. Las piedras no van a venir bien. Para las herramientas. Nos cargamos el árbol. Que... La madera es escasa. Innecesaria. Esa piña me la guardo. Vamos a cargarnos aquí a las arañas. ¿Ah no estás? Amiguitas, ¿dónde están? Para debajo. ¿Qué nos pegan? Que malo soy. No, no quiero que me maten. Quiero sobrevivir. Bien, bien. Que se oscura. Ahí, ahí, ahí. Ya tenemos a Terita de Araña. Bien, nos hemos librado de unos enemigos molestos. Aunque habrá más. Este mundo... Este territorio hostil... Es demasiado... Hostil. ¿No? Zanahorias. Cuanta zanahoria. Vamos a convertir en conejo. Uf. Se me ha olvidado utilizar las trampitas. Ahora que veo... A los conejillos por aquí. Saltando. Vale. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Uy, que le pillo. Bueno, de comida no vamos nada mal. Por ahora. Lo que pasa es que no... No he hecho lo que quería. Que era... Poner las trampas para los conejos. Pero bueno. Las quiero poner más cerca de casa. Estamos un poco lejos. Ya viene la noche, sí, amiga. Sí. Otro día más que pasa. In... Don't start. Cada día es un lobo. El último superviviente. Bueno, bueno. Nos volvemos locos. Que se nota, eh. Caminito. Tenemos tiempo para llegar a la casa. A la base. Más que casa. Sí. 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 Puedo coger aquí unas semillitas. Ahí está. Una meriendita. Se han comido la merienda antes de la cena. Arbolito. Vamos a esquilmar todos los recursos. Tengo un co-verde, un co-rojo. Tengo dos picos, que no los uso mucho. Bueno, vamos para allá. A ver si pasamos otra noche. Voy a ponerme aquí algún árbol de estos. Suficiente fuego, ¿no? Una zanahoria. Nos cocinamos con algunas. Antes de que se pongan malas. Dame eso. Es mío. Bueno, vamos a ver que podemos investigar. Trapa para pájaros. Lo que pasa es que gasta mucha de la araña. Ay, comidita. Qué suerte. Ahí ha salido, dice. No, hoy vamos a asomarnos. Ah, se ha asomado para morir. Muro de hierba. No sirve señal. Cofre, cofre. Haría un cofre, pero tenemos ese cofre. Puedo hacerme una pala. Que me hace una marrita. Vamos a venir bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Foguata endotérmica. Esto nos va a venir bien. En vez de dar calor, en fría. Que nos va a venir muy bien. A ver unas tablas. Y a ver esto. Por tenerlo. Y ya puedo hacerlo en cualquier sitio. Ya la noche está pasando. Queda poquito. Y ya la piedrusca. La dejamos ahí. Ya tenemos que coger más madera. Normal, mira. Cosecho el cultivo. Venga, abre cosechar. Luego el cultivo. Ahí, ahí. Estaría bien... Hacerse una granja buena. ¿Qué necesitamos para una granja buena? Ah, espérate. Más que una granja buena... Uy, uy, uy. Eso guardado. No me da bien. Ciencia, aquí. Esto. El motor de alquimia. Necesitamos oro. Para hacer el artilugio eléctrico. Y nos tendremos que ir para acá, donde había oro. Aquí hay unas piedras. Vamos para allá. Hay que recorrer el mundo. No perdamos tiempo. Vamos a ver a nuestros amigos cagadores. Buena mierda, ¿eh, amigos? Mucha mierda. Vamos a coger este. Nunca está de más. Vamos para allá. Por unas piedrecillas. Ahí, la trampita. Ay, qué lento está. Colocada. Vamos a poner esta aquí. Ya está. Ya tenemos las trampitas colocadas. Y vamos a por unas piedrecillas. Pero esta no. Esta no me interesa. A ver si me interesan, pero... Me interesan más las otras, las que dan. Entonces no voy a perder el tiempo con estas. Oh, hombre es pez. Y cerdetes. Oh, janquitas de rana. Hola, amigo cerdo. Comida gratis. No están en las casas de los cerdos. No se suelen alejar mucho. Buena, buena noticia esta. Tener cerdos cerca. Tener cerdos cerca es importante. Y la madera también. Ah, por este. Amiga. Esta no la sale barba como a Wilson. Como al otro tío. A ver si ahora pillo la pala. Y consigo algo más. Y ahí está. Esa pala buena. Aquí tenemos un buen bosque. Ah, aquí hay casas. Y cementerio. Al lado de muchas. Oh, esta. Esta no. Tenemos que picar esta piedra. Qué zona no la hemos encontrado. Peligrosa, eh. Me han empezado a salir arañas. Zona maligna. Y... Zona chuma, eh. Cuidadito con esto. Venga. Vámonos de aquí. Que se va a hacer de noche. Ahí que ya viene la noche. Ahí está. Adiós, Zerdín. Hemos pillado un... Conejillo. Sí, hemos pillado un conejillo. Ahí está. Comidita. No, de comida vamos muy bien, eh. Me tengo ya... Puedo hacerme un artilugio esto de... Estos dos. Puedo hacerme uno. Sí. Puedo hacerme un artilugio eléctrico. Pero necesitamos más piedras con oro. O sea que igual nos vamos para arriba. La zona... La zona esa... ¿Dónde está la... Bueno. Sí, dejo esto. Lo pillo. Lo pillo por... ¿Dónde están las piedras? La zona esa de las piedras. Pillo la piedra. Y vamos a hacerlos. Se me voy a pillar el oro. Abrí a Chester. Y Chester... Me da el oro. Piña. Y... Plantamos. Ahora cocino algo. Pero vamos a hacernos un artilugio eléctrico. Que es un... No sé. Un diodo o algo así. Necesitamos otro más. Un otro de alquimia importante para poder hacer más cosas. Cocinemos. Cocinemos. Que en esto de entanoche no tenemos otra cosa que hacer. Tenemos aquí de todo, tío. Conquitas de rana. Ahí para hacer alguna. Estamos llenísimos. A guardar la comida por ahí. Y la mierda en Chester. Bueno, espérate. No lo voy a conseguir. Lo voy a coger para poder... Fertilizar nuestro cultivo. Que es importante. Las herramientas. Me gusta tenerlas localizadas. Ah, Chester. Vamos bien. Vamos bastante bien, chavales. Y no nos han venido los perros. Ven aquí... Se atreven a salir de mi casa. Mueren. Mueren. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el episodio. Tenemos aquí ya más recursos para volver a recoger. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Mientras tenemos que ir aguantando lo que se pueda. Consiguiendo los máximos recursos. ¿Qué es esto? Oh, mira. Amigo Chester. Tenemos aquí un cofre que nos persigue. Que eso también, mira. Un topo. Cofrecito. Ey. Cofre chulo. Tiene hambre el bicho. Quiere que le dé cosas. Venga. Oh, vallas. Vaya, vaya. Cogemos vallas. Vale. Cuando tenga pala voy a coger el arbusto. Los arbolillos y esto me lo voy a traer cerca del campamento. Que nos va a venir bien para tener recursos cerca. Sin tener que movernos mucho. Vaya, eso ayuda bastante. Iba a decir, eso ayuda mucho. Pero ya me repetiría un poco. Vamos a coger las piedras. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a explorar un poco más del mapa. Porque nos va a venir bien. Cuanto más veamos del mapa, mejor para... Uy, avispas. Avispas, abejas. Molestas. Cuanto más veamos del mapa, nos va a venir bien para poder... Ey, ¿qué pasa chavales? Aquí Frecicus en un vídeo más. Y sí. Vamos a seguir con nuestra... Partidita. Al Don't Starve. Sí señor. A supervivencia extrema. Aquí. Intentando... Intentando vivir lo máximo que se pueda. A ver si carga el juego. Intentando aguantar los máximos días posibles en este territorio hostil. Nada, nuevo día. Bien, bien, bien. Tenemos nuestro... Nuestro esto. Vale, bien. Una flor. No nos baje... No nos volvamos locos. Vamos a coger comidita. Todo cuando no tengo piedras. A ver dónde podemos conseguir nuevas cosas. Y objetos mejores. Dónde cada zona. Y... Y los recursos. Me gustaría tener cerca de casa. Bueno, de la base que hagamos. Una zona con piedras. Para poder picar. Esos conejitos. Vamos a poder picar ahí las zanahorias. Nos van a ver muy bien. Ahora cojo. Ahora voy por arriba. Uf. Aquí tenemos más. Bien, bien. Siempre es bueno andar. Mira, tenemos sitios para pescar. Bien. Nos van a ver muy bien. Aunque en el invierno... Aunque en el invierno... Se congelan, creo. O sea que... Hay que tener cuidado. Que tontería. Vamos a coger un poquito de madera. Acabamos con el hacha este. Y tenemos que hacernos una hacha nueva. Que... Es que necesito un poco más de madera. Que tengo cuatro. Y si quiero... Hacer cosas... Oh, aquí hay arañuscas. Vamos a coger más árbol. Más árboles. Vende ahí. Ese árbol. Ese arbolito. Van a venir bien las piñas. Vamos a plantar algún árbol. Porque si no va a venir el señor de los árboles. Si no tenemos cuidadito. No tengo pala. Es que si tengo pala. Si tuviese pala esto lo... Lo tengo.